La otra noche fui de fiesta en Casa de Julia Se encontraba ya reunida la familia Mari Pepa, Felicita, Lucio, Tilia Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Cleta pidió una botella a Celia Nos romó a los de confianza dos en fila Y brindamos con charanda de Morelia Después Amelia puso la vitrola Y le tupimos a la danza y hechos bola Había un cadete que se daba chelo Más la canica con las farce daba vuelo Después nos dieron sanguichitos de jalea A unos ponche y a los tristes Coca-Cola Como la gata pa' servir ni se menea Pa' la cocina yo me fui con mi charola Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia Que en contrabando habían pasado su tequila Nos aventamos unas copas tras la pila Y por poquito ya mero nos calla media Luego pidieron que cantara Lola Y soportamos ay te doy la despedida Después de Atleta toco la pianola Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida Y siguió la fiestecita Yo me hice fuerte y les canté una carta eufemia Que me echó un gallo y un changuito me vacila Que me le arranco pero me detuvo eufemia Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila Pero ya estaba digerida la jalea Pues la mujer del general me hacía la bola Fue con el chisme la metiche de Carola Que viene el viejo y que empieza la pelea Se llamó el relajo sacó su pistola Yo precavido me escondrita en la pianola Vino la Julia que llamó Carola Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola